Mi querida Bella, estás tan adelantada a tu tiempo. Este es un pueblo pequeño. Tú eres la cosa más hermosa que conozco. No, nadie te merece. Y también de pequeñas miras. Pero pequeño además quiere decir seguro. Vengo a ver a mi padre. Es un milagrón. Quiero verte a la luz. Me escaparé, te lo prometo. Mija, una muchacha... ¿Quién hablado? Hola. ¿Puedes hablar? Por supuesto que habla. Es lo único que hace. No sabe lo encantada que estoy de conocerla. Le hago un truquito. ¿Y cuando caiga el último pétalo? El amo será una bestia eternamente. Y nos convertiremos en antigüedades. ¿Qué le has hecho? Nada. ¡Fuera! ¡Vete! Tienes que ayudarme y levantarte. Si esa es la joven que puede romper el hechizo, usted deberá aprender a amar. ¿Has leído todos estos libros? No. Algunos están en vivo. No. Algunos están en vivo. ¡Suscríbete!